Llevo mucho tiempo detrás de ti Con más que te negaste, te pusiste pa' mí Si son los difíciles, no puedo resistir La cogí mirando Ahora sí yo me pego Te pusiste pa' mí, yo me puse pa' ti Ahora de ti yo me pego Qué rico se siente cuando te tengo así Ahora sí yo me pego Te pusiste pa' mí, yo me puse pa' ti Ahora de ti yo me pego Qué rico se siente cuando te tengo así Me pongo sato y de inmediato te barato Te aprieto tu vista y me acusan de maltrato Te beso completa, te doy jesca por un rato Pregunta por la compa y no te ocupe, yo lo mapo